¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha Tips and Streams está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Boston Celtics y Charlotte Hornets. En el enfrentamiento de la NBA de esta noche, los Boston Celtics, con un impresionante récord de 11-2, se enfrentan a los Charlotte Hornets, que actualmente luchan con un récord de 3-9. Este juego es de particular interés ya que Boston viene de jugar en escenarios consecutivos, habiendo asegurado una estrecha victoria de 102-100 contra Memphis. Kristaps Porzingis y Jason Tatum fueron instrumentales en la victoria de los Celtics, con Porzingis liderando con 26 puntos y Tatum contribuyendo con 20 puntos. La eficiencia en tiros de los Celtics fue evidente, con una tasa de acierto del 46% y 12 triples exitosos de 31 intentos. Por otro lado, los Hornets, en medio de una racha de 4 derrotas, buscan cambiar la situación. Su último juego contra los Knicks terminó en una derrota de 122-108. La Melo Ball fue un jugador destacado, anotando 34 puntos con una precisión de tiro del 54.5%. Sin embargo, la ineficiencia defensiva de los Hornets sigue siendo una preocupación significativa, ya que ocupan el último lugar en la liga en este aspecto. El rendimiento general de Boston esta temporada ha sido impresionante. Promedian 118.4 puntos por juego, con una sólida precisión de tiro del 47-75%. Su defensa también es notable, permitiendo solo 105.9 puntos en un 43.9% de tiros por parte de los oponentes. Tatum y Brown han sido contribuyentes consistentes, con Tatum promediando 27.5 puntos y 8.7 rebotes. Comparativamente, Charlotte promedia 103.1 puntos por juego, pero permite un alto promedio de 122.6 puntos. Su eficiencia de tiro es del 47.2%, pero sus luchas defensivas son evidentes, con los oponentes tirando a un alto 49.7% contra ellos. Los enfrentamientos históricos favorecen a Boston, que tiene un récord de 8-2 contra Charlotte en sus últimos 10 encuentros. En enfrentamientos recientes en el Spectrum Center, Boston tiene un récord de 3-0 contra los Hornets. Al analizar las estadísticas y considerar el escenario de juegos consecutivos para Boston, es evidente que los Celtics, a pesar del factor de fatiga, tienen una ventaja significativa en términos de capacidades ofensivas y defensivas. Su superior porcentaje de tiros de campo y defensa efectiva, especialmente en un lugar donde históricamente han tenido un buen desempeño, inclinan la balanza a su favor. Además, las luchas defensivas. En conclusión, la predicción se inclina hacia una victoria de los Boston Celtics. Su poderío ofensivo y defensa más sólida, junto con su éxito histórico en el Spectrum Center, los hacen los probables ganadores. Las dificultades defensivas actuales de los Hornets y su dependencia de Ball para anotar, refuerzan aún más esta predicción. En cuanto al margen de puntos, se espera que Boston lo cubra, dada su superioridad general en rendimiento y los desafíos defensivos de Charlotte. Tomaré a los Detroit Pistons para ganar y cubrir menos nueve puntos de diferencia. La siguiente predicción es para el partido entre los Denver Nuggets y Detroit Pistons. Los Denver Nuggets, luciendo un impresionante récord de 9-4, se preparan para enfrentarse a los Detroit Pistons que están batallando con un registro de 2-12 en el corazón baloncestístico del Little Caesars Arena. Este enfrentamiento coloca a los Nuggets volando alto en el segundo lugar de la conferencia oeste, contra los Pistons, atrapados en el sótano de la conferencia este, con ambos equipos, saliendo de un exigente juego la noche anterior. A pesar de haber entrado en una mala racha recientemente con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, incluyendo una caída de 121-109 ante los Cavaliers, los Nuggets siguen jugando duro, promediando unos sólidos 114. Un punto con un 50.4% en tiros de campo y manteniéndose en el top 7 en eficiencia defensiva en la liga no son un rival fácil. Nikola Jokic, la estrella destacada del equipo, está arrasando en la cancha con un promedio de 29.7 puntos y 14.1 rebotes por partido, pero están jugando sin Jamal Murray y algunos otros jugadores clave debido a lesiones. Los Pistons, por otro lado, están en un grave bache, arrastrando una racha de 11 derrotas consecutivas y cargando con el peor récord de la liga. Su reciente derrota de 142-113 ante los Raptors es sólo el último de una serie de juegos difíciles. Están logrando un promedio de 109.8 puntos con un esfuerzo de tiro del 46.4%, pero su defensa permeable está permitiendo 114.6 puntos con cifras de tiros similares. Kate Cunningham es el único punto brillante en un equipo que por lo demás está luchando por encontrar su ritmo y los problemas de lesiones sólo están agregando sal a sus heridas. Mirando las estadísticas cara a cara, los Nuggets han tenido la ventaja en enfrentamientos recientes, presumiendo un récord de 7-3 contra los Pistons y superándolos en anotaciones, rebotes y porcentajes de tiro. Las tendencias apuntan al dominio de Denver. Analizando los números y considerando el rendimiento de la temporada hasta ahora, parece que los Nuggets están listos para conseguir otra victoria y superar el margen. Ambos equipos están lidiando con sus propios problemas y el cansancio de juegos consecutivos, pero el poder ofensivo de Denver, la fuerza en los rebotes y las habilidades defensivas podrían inclinar la balanza a su favor. La prolongada mala racha de los Pistons y su defensa inestable parecen seguir jugando a favor de Denver, pero todavía no estoy convencido de eso. Los Nuggets están en un aprieto y la ausencia de Murray les ha afectado más de lo que pensaban. Incluso con Jokic entregando actuaciones de primer nivel, les está resultando difícil convertir esas en victorias. Después de sus tropiezos contra los Pelicans y los Cavaliers, este próximo juego es un momento crucial para ellos. Los Pistons, a pesar de sus luchas, podrían tener la ventaja en su cancha contra un equipo de Denver que no está en su mejor momento. Espera una batalla reñida, pero yo apuesto a que los Pistons al menos superarán el margen. La siguiente predicción es para el partido entre los Milwaukee Bucks y Washington Wizards. Los Milwaukee Bucks, con un récord sólido de 9-4, se preparan para un enfrentamiento en la cancha con los Washington Wizards que van tambaleándose con un 2-10 en el Capital One Arena. Este juego es más que un encuentro de la NBA. Es un choque de titanes y desvalidos. Los Bucks van en racha con cuatro victorias consecutivas y ocupando el sexto lugar en eficiencia ofensiva de la liga. Vienen de una emocionante victoria de 132-125 contra los Mavericks. El dúo dinámico de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard iluminó el marcador con impresionantes 67 puntos en su último juego, demostrando que no están aquí para jugar, están aquí para dominar su tiro preciso desde la línea de tres y en la pintura ha sido un cambio de juego. Ahora veamos a los Wizards. Están luchando por encontrar su ritmo con una racha de cinco derrotas y jugadas defensivas que dejan mucho que desear, situándolos en un sombrío vigésimo sexto lugar en eficiencia defensiva. Kyle Kuzma se está esforzando, pero el equipo simplemente no está en sintonía. Han estado perdiendo el balón en rebotes y defensa, permitiendo alrededor de 122.8 puntos por partido. Mirando el historial en el Capital One Arena, los Wizards están bajo presión, con solo una victoria en sus últimos ocho juegos en casa contra los Bucks. Esto, mezclado con el poder ofensivo de Milwaukee y las dificultades defensivas de Washington, hace que los Bucks sean la apuesta segura. Milwaukee tiene sus propias batallas. Su defensa no es sólida y les faltará Jay Crowder en la cancha, pero su ofensiva poderosa, combinada con los deslices defensivos de los Wizards, debería llevarlos a la victoria y a superar el margen de apuesta. Prepárate para una explosión en el marcador, con los puntos totales, probablemente superando los 244. Apuesto por los Milwaukee Bucks para lograr la victoria, superar el margen y empujar los puntos totales más allá de 244. La siguiente predicción es para el partido entre los Miami Heat y Chicago Bulls. Esta noche en el United Center, es hora del partido mientras los Miami Heat, con un récord de 8-5, se enfrentan a los Chicago Bulls, que están 5-9. Los Heat, aún recuperándose de su último enfrentamiento con los Bulls, donde desperdiciaron una ventaja de 21 puntos. Pero van a jugar en desventaja sin jugadores clave como Tyler Herro y Ergie Hampton por lesiones, lo que podría cambiar su estrategia de juego. Miami, a pesar del contratiempo, cuenta con jugadores destacados como Obama De Bayo y Jimmy Butler que iluminan el marcador. Promedian 109.6 puntos por partido, con un 46.1% en tiros de campo y un impresionante 36.7% en triples. Su juego de tiros libres es de primera, ocupando el tercer lugar en la liga con un sólido 85.3%. Sin embargo, el rebote es su talón de Aquiles, ubicándose en el puesto 29 de la liga. Defensivamente mantienen a los equipos en 109.6 puntos, pero luchan para defender el aro y la línea de 3 puntos. Los Bulls vienen fuertes, especialmente después de su reciente victoria emocionante. Con jugadores experimentados como Nikola Vucevic, Zach Lavine y Demar De Rossan, son una fuerza a tener en cuenta, especialmente en defensa. Ofensivamente, promedian 107.2 puntos, con una tasa de tiros de campo del 44.0%. Su juego de triples está rezagado en un 34.4%, pero son sólidos en la línea de tiros libres. Defensivamente, los Bulls tienen una ventaja sobre los Heat, ocupando el puesto 13 en la liga, gracias a su rebote y defensa en la pintura, que jugaron un papel crucial en su última victoria contra Miami. Mirando su último enfrentamiento, donde los Bulls dieron la vuelta a la situación y lograron la victoria, parecen tener una ventaja mental. La actuación decisiva de De Rossan, junto con su dominio en rebotes, puntos de segunda oportunidad y puntos de contraataque, sugieren que tienen la mano superior en este nuevo encuentro. Su anotación en la pintura y la capitalización de los balones perdidos podrían inclinar nuevamente la balanza. En términos de apuestas, aunque Miami lidera en eficiencia de tiro y precisión de tiros libres, la reciente forma y la ventaja de local de los Bulls no pueden ser ignoradas. Se espera que los Bulls aprovechen su destreza defensiva y control de la pintura para mantener su posición contra los Heat, que flaquean en rebote y defensa del aro. Con Gerro fuera, las probabilidades se inclinan hacia Chicago. Los Bulls tienen la ventaja de local, pero la forma de los Heat es más fuerte, lo que sugiere otro partido reñido como su último encuentro. Espere un enfrentamiento emocionante y lleno de puntos, con buenas posibilidades de que ambos equipos anoten más de 210 puntos en total. Tomaré el Miami Heat y los Chicago Bulls por encima de 210. La siguiente predicción es para el partido entre los New York Knicks y Minnesota Timberwolves. El enfrentamiento de esta noche en el Target Center no es un partido cualquiera, es un clásico del parqué en tiernes. Los Minnesota Timberwolves en plena racha, con cinco victorias consecutivas en casa, están listos para enfrentarse a los tenaces New York Knicks. Es un duelo de héroes del baloncesto, con los Timberwolves llevando un impresionante récord de 9-3 y los Knicks no muy lejos con 8-5. Esto es más que un juego, es un choque de titanes del baloncesto. Los Timberwolves, con una ligera ventaja de 4 puntos en las apuestas, son una fuerza a tener en cuenta. Han estado encendiendo el marcador con un promedio de 112.9 puntos por juego y apretando en defensa, permitiendo solo 106.8 puntos. En casa son aún más formidables, anotando 115.0 puntos por juego. Ojo con Anthony Edwards y Rudy Gobert, el dúo dinámico que lidera en puntos, asistencias y rebotes. Pero no subestimen a los Knicks, pueden ser los no favoritos con una diferencia de 4 puntos. Pero su forma reciente es espectacular, apuntando a su cuarta victoria consecutiva. Con Jalen Bronson, R. Joy Barrett y Julius Randle, marcando el ritmo, están acumulando 110.9 puntos por juego. Su defensa es de primer nivel, manteniendo a los oponentes en un mejor promedio de la liga de 104.9 puntos. Su juego de triples es igual de letal. Este enfrentamiento puede ser para cualquiera. Los Timberwolves tienen su fortaleza en casa, pero los Knicks brillan en canchas ajenas. La ventaja defensiva de Minnesota y el apoyo de su público podrían inclinar la balanza a su favor, pero la implacable anotación y la defensa férrea de los Knicks, especialmente desde el perímetro, son cambiadores de juego. Las apuestas inteligentes podrían estar en los Timberwolves, con su arrogancia en casa y su forma. Pero es probable que los Knicks les den batalla en este emocionante thriller. Espere una bonanza en el marcador, superando potencialmente los 203.5 puntos. Es probable que este sea un thriller hasta el último momento, con los Knicks posiblemente arrebatando la victoria por un pelo y cubriendo el margen. La siguiente predicción es para el partido entre los Sacramento Kings y New Orleans Pelicans. Los Sacramento Kings están calentando motores para enfrentarse a los New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center, prometiendo un espectacular duelo de maestría en baloncesto. Estamos ante un emocionante despliegue de jugadas astutas y táctica refinada con ambos equipos deseosos de victoria. Desglosemos este enfrentamiento de la NBA y veamos quién podría salir victorioso. Con un registro de 8-4, los Kings buscan mantener su racha ganadora y sumar otra victoria fuera de casa. Han estado encendiendo el marcador, ubicándose en el octavo lugar de la liga con 115.9 puntos por partido. También brillan en el trabajo en equipo, repartiendo asistencias y ocupando el cuarto lugar con un promedio de 27.5 por juego. Sin embargo, su defensa es algo inestable, en la posición 19, permitiendo 114.5 puntos por noche. Su juego de tiros es una montaña rusa, no los más precisos en tiros de campo, pero devastadores en triples, ocupando el quinto lugar. Esta actuación inconsistente podría inclinar la balanza en este enfrentamiento. Los Pelicans, con un 6-7, no se quedan atrás fácilmente. Han tenido un periodo difícil, incluyendo una derrota ajustada contra los Timberwolves, pero son férreos defensores de su cancha local. Sin embargo, están lidiando con lesiones y podrían echar en falta la puntería de McCollum, su tirador estrella. Un factor clave aquí podría ser el desafío de los Kings de jugar dos partidos seguidos, recién salidos del campo de su encuentro con los Mavericks. Es una prueba de resistencia y habilidad. Los equipos, en esta situación, a menudo luchan por mantener su nivel de juego. Las probabilidades están ligeramente a favor de los Kings, con un margen pequeño y un 51% de posibilidades de superar el margen, con un total de más o menos de 237 puntos. Sin embargo, históricamente, cuando estos dos equipos se enfrentan, los puntajes no suelen ser tan altos, insinuando una posible jugada a la baja. En enfrentamientos directos, los Kings han sido los dominantes últimamente, incluyendo una victoria contundente en su último encuentro. Con esta ventaja y su actual buen momento, se presentan como un duro rival para los Pelicans. En resumen, el poder ofensivo de los Kings, su ritmo reciente y las victorias pasadas sobre los Pelicans los posicionan como probables vencedores. Aún así, no hay que subestimar la ventaja de jugar en casa de los Pelicans y su mayor descanso. Juntando todas las estadísticas y datos, apuesto por la victoria de los Sacramento Kings y que superarán el margen en un juego que probablemente se mantenga por debajo de la marca de 237 puntos. Apoyaré a los Sacramento Kings para que ganen y cubriré la diferencia de un apunto negativo. La siguiente predicción es para el partido entre Los Ángeles Clippers y San Antonio Spurs. En el mundo del baloncesto, Los Ángeles Clippers se preparan para un enfrentamiento con los San Antonio Spurs en el centro Frost Bank. Los Clippers, con un registro de 4-7, están luchando para encontrar su ritmo esta temporada. Recientemente rompieron una racha de 6 derrotas consecutivas, asegurando una victoria contra los Houston Rockets. Kawhi Leonard, James Harden y Paul George son los jugadores más valiosos de los Clippers, aportando significativamente al equipo. Están anotando un promedio de 112.5 puntos con un 47.4% en tiros de campo, mientras su defensa mantiene a los equipos en 110.6 puntos con un 45.8% en tiros. Desde la línea de 3 puntos, están acertando el 37.8% y su juego defensivo es fuerte, provocando a los oponentes 16.1 pérdidas de balón por partido. Por otro lado, Los Spurs, con un registro de 3-10, están pasando por un mal momento, habiendo perdido 8 partidos consecutivos, incluida una derrota reciente contra los Memphis Grizzlies. Victor Wenban Llama y Keldon Johnson son las estrellas destacadas de San Antonio. Los Spurs están promediando 111.2 puntos con un 46.3% en tiros, pero permiten una alta puntuación de 124.2 puntos con un 50% en tiros. Su defensa es una preocupación significativa, ya que ocupan el último lugar en la NBA en puntos permitidos por partido. También tienen dificultades para controlar los tiros de 3 puntos, permitiendo a los oponentes un 40% desde más allá del arco. Históricamente, los Clippers han dominado en los enfrentamientos recientes contra los Spurs, con un registro de 8-2 en sus últimos 10 partidos y un 3-0 en sus últimas tres visitas a San Antonio. Han superado a los Spurs en porcentaje de tiros de campo y rebotes, aspectos clave que suelen predecir el resultado del partido. En sus últimos 3 partidos en San Antonio, los Clippers han logrado un impresionante promedio de 130.67 puntos contra los 103.0 de los Spurs, con un porcentaje de tiros de campo superior del 57.47% contra el 47.01% de los Spurs. Teniendo en cuenta la reciente victoria de los Clippers y las continuas dificultades de los Spurs, además de la ventaja histórica de los Clippers en enfrentamientos directos, parece que los Clippers podrían llevarse la victoria. Pero apuesto por un partido reñido, con los Spurs probablemente cubriendo el margen. Mi elección son los Clippers para la victoria, pero con los Spurs cubriendo una diferencia de más 9 puntos. La última predicción para hoy es para el partido entre los Houston Rockets y Golden State Warriors. En el choque de esta noche en el Chase Center, los Houston Rockets, esperando recuperarse de sus recientes derrotas, se enfrentan a los formidables Golden State Warriors. Los Rockets, a pesar de su reciente derrota ante los Lakers, han demostrado resiliencia y un espíritu competitivo. Su precisión del 48% en tiros de campo y del 36.5% en triples, liderada por jugadores como Alper Ensengun y Jalen Green, presenta un frente ofensivo formidable. Sin embargo, sus dos derrotas consecutivas podrían pesar en su rendimiento, especialmente considerando el factor fatiga. Por otro lado, los Warriors están atrapados en un bache, habiendo perdido 6 de sus últimos 8 juegos. A pesar del mal momento, todavía poseen un talento innegable con jugadores como Stephen Curry y Andrew Wiggins. Su 45% en tiros de campo y 35.1% en triples reflejan un equipo que lucha, pero aún es potente. Sin embargo, sus lapsos defensivos y la inconsistencia son alarmantes. Históricamente, los Warriors han tenido la ventaja en sus enfrentamientos contra los Rockets, especialmente en juegos jugados en el Chase Center. Esta tendencia, combinada con el reciente juego consecutivo de los Rockets y la ventaja de local de los Warriors, inclina la balanza ligeramente a favor de Golden State. Considerando la forma actual de ambos equipos y las actuaciones pasadas, particularmente el dominio de los Warriors en casa contra Houston, la predicción se inclina hacia una estrecha victoria de los Golden State Warriors. Se espera que aprovechen su ventaja de local y rompan su racha de derrotas, aunque no sin una dura lucha de los Rockets. Espero un partido duro y reñido, pero elegiré a los Warriors para ganar y cubrir la diferencia. Oye aficionados del baloncesto, ahí suena la bocina para las predicciones de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Si te gustan nuestros pronósticos, dale duro al botón de suscribir y únete al equipo. Nos vemos en la cancha mañana. Hasta luego. ¡Gracias!